Griebous Ejército de la República durante el Conflicto Pangaláctico de las Guerras Clon Conocido por su crueldad y sus amplias mejoras cibernéticas, Griebous inspiró miedo mientras viajaba por la galaxia, invadiendo mundos enteros y enfrentando a los Caballeros Heddy de la República. En el imaginario del planeta Kale, Griebous sufrió heridas graves que requirieron una reparación extensa en el momento de las Guerras Clon. Sometiéndose voluntariamente a un procedimiento que lo hizo más mecánico que orgánico, se convirtió en un arma viva, otorgándole reflejos rápidos como un rayo y una fuerza devastadora. Aunque no era ni Heddy ni Sith, ni siquiera sensible al poder de la fuerza, Griebous era una vivuelista de Sables de Luz, que se había entrenado en el arte del Sable de Luz bajo la caída del Maestro Heddy convertido en Lord Sith Conde Dooku. Conocido por su odio a la Orden Heddy, Griebous mató a Heddy en el transcurso de la guerra, y reclamaría sus Sables de Luz como trofeos y armas para ser utilizados contra otros oponentes, ya sean Heddy o Soldados Clon. Conocido por su odio a la Orden Heddy, Griebous fue un brillante estratega militar que supervisó varias campañas durante las Guerras Clon. Desde la Batalla de Camino, donde no pudo detener la línea de producción de Soldados Clon, a la Batalla de Datomir, donde sus droides de batalla masacraron a las hermanas de la noche lideradas por la bruja Madre Talcín. En 19 a.B., Griebous lanzó una incursión audaz en Coruscant, la capital de la República, lo que resultó en el secuestro del Canciller Supremo Chef Palpatine. Sin embargo, los Heddy lograron rescatar al Canciller mientras conducían a los invasores separatistas. Tras la pérdida de Dohoku, Griebous y su ejército se escondieron en los territorios del borde exterior. Desconocido para Griebous, su maestro, el Lord Sidart Sidious, traicionó la ubicación del general a la Orden Heddy, permitiéndoles invadir el planeta Utapau en un esfuerzo por... El público está pendiente de Star Wars Episodio IX, no hay que olvidar que el universo Star Wars va mucho más allá de las películas, teniendo actualmente unas cuantas series diferentes de cómics en las que abarcan diversos temas y amplían información sobre acontecimientos ocurridos en la saga de películas. O incluso nos descubren cosas nuevas, como ha sido el caso del general Griebous, al que hace poco pudimos conocer cómo era su verdadera cara a través de las páginas de los cómics. Consigue esta alucinante figura del general Griebous presentado en Star Wars Episodio III, La Venganza de los Sith, el general Griebous tuvo especial presencia en la serie de Clone Wars. A pesar de no ser un Sith, es lo suficientemente fuerte como para haber matado a unos cuantos Heddy y hacerse con sus sables. Ahora, a través de los cómics de Star Wars parece haberse revelado otra razón. Como recoge Screen Rant, en las páginas del cómic Star Wars, Age of Republic, general Griebous, se muestra como el villano despacha a dos caballeros Heddy de forma muy rápida. Su ego y arrogancia desafía incluso a la Fuerza, afirmando haber encontrado un poder que hace temblar incluso a los Heddy, convirtiéndose en un ser mejorado a través de su cuerpo artificial reemplazado. Sin embargo, cuando Griebous no achaca su mejor a la restauración de su cuerpo, sino que se jacta de haber mejorado su forma física, las voces de la Fuerza ofrecen una perspectiva diferente. Resulta que, al haber cortado su cuerpo vivo hasta quedarse en solo los ojos, simultáneamente ha separado su conexión con la Fuerza, siendo casi inexistente. Prácticamente más droide que humano, su presencia en la Fuerza es casi nula, algo que pilla por sorpresa incluso a los Heddy más experimentados, motivo que explicaría cómo consiguió acabar con tantos de ellos a lo largo de la historia de Star Wars. ¿Os convence esta explicación sobre el general Griebous? ¿Os convence esta explicación sobre el general Griebous? ¿Se vio por primera vez al general Griebous? El general Griebous, salió en los cómics de FANARC después del episodio 2, y tras el rodaje del episodio 3, más adelante en la cadena de televisión Cartoon Network, apareció en su forma animada en la serie Clone Wars. Donde dejó claro su superioridad a cualquier Heddy, demostrando su naturaleza de guerrero luchando contra varios maestros y caballeros. No usaba brazos adicionales, usaba los brazos y las piernas, y en capítulos más adelante se descubriría que poseía los dos brazos adicionales que les saldría para luchar con su característica pose. La tos del general La tos característica que posee el general Griebous fue una terrible fallo de rodaje, cuando George Lucas mientras se rodaban las voces empezó a toser por una gripe pasajera, a los productores les encantó y aplicaron la voz de Lucas junto a su tos en vez de al doblador asignado. Tío, tienes una tos muy mala. No me digas... Estoy harto de este maldito catarro. Ante los primeros síntomas de irritación de garganta, tienes Strepsils miel y limón, un antiséptico que combate las bacterias. Lea las instrucciones de este médico. Las dos teorías de dicha tos. La primera proviene de la serie Clone Wars donde Mace Windu en un intento de parar a su enemigo lo agarra con la fuerza y destroza sus sistemas de respiración. He de decir que este es el estrangulamiento de la fuerza que Vader usa, es un uso de la fuerza que los maestros y discípulos además de los caballeros Hedy tienen prohibido usar. Una mused. La segunda se debe al cómic de leyendas que explica el proceso de reconstrucción del general a manos de la Federación de Comercio. Sus implantes electrónicos aunque están puestos debidamente, son de una calidad inferior y chocan con las paredes pulmonares lo cual le provoca esa tos cada ciertos minutos. ¿Cuántas espadas posee Griebous? Según una página oficial, que no es la Wikipedia, dice que eliminó una cantidad de 57 G-Ds tras las guerras Clone y pudo coleccionar 33 espadas de luz. En este episodio elimino a 6 o 7 G-Ds a la vez. ¿Por qué Griebous es tan eficaz contra los G-Ds? Los caballeros, maestros y discípulos G-Ds son espadachines de más o menos buenos, que usan la percepción de la fuerza para percibir los ataques de los enemigos, necesitan concentrarse para el combate antes de batallar. Ese es uno de los motivos por lo cual las batallas Sid B-S-G-Ds son tan coreografiadas, Griebous no posee tales habilidades y debe aprovechar la velocidad de sus movimientos para atacar cuando los G-Ds están desconcertados. O cuando pierden la concentración, el comentario del pendejo. ¿Y por qué entonces Obi-Wan Kenobi lo venció? Obi-Wan Kenobi es un gran espadachín y gran guerrero, lleva numerosas horas luchando en la guerra y había combatido con Griebous numerosas veces. Y no jodan. Lo mató de milagro con la pistola Blaster. Gracias. Antes de ser conocido como el infame keyboard general Griebous, su nombre era Kiman-Haiselal y era un Kaleesh, un reptil homínido del planeta Kale, un mundo rodeado de hambruna y guerra. Esta raza era conocida por su gran tradición guerrera y por llevar siempre máscaras, por lo que muy pocas personas llegaban a ver sus rostros. Durante generaciones, Kale fue asaltado sin descanso por una raza de insectoides tecnológicamente superiores, los Yambridio también conocidos como Uc. El conflicto entre ambas especies fue conocido como las guerras Uc. El padre de Shelal, buscando una salida útil a la rabia que crecía en el interior de su hijo, le enseñó desde muy joven a manejar el rifle de Terrayende. A los 8 años ya era un experto francotirador, con más de 40 Ucs muertos, y a la edad de 22 había matado a tantos Ucs, que era considerado un semidios entre los Kaleesh. Su camarada Masé. Tal era el vínculo entre ellos que, cuando Kumaru murió violentamente por los Ucs, Shelal quedó totalmente desolado y abatido. El vacío de su pérdida provocó que su odio y rabia crecieran aún más, dejando atrás su identidad y adoptando una nueva, que haría honor al dolor que siempre llevaría dentro. Grievous. Grievous reunió a un grupo de sanguinarios Kaleesh y formó un grupo de élite, los Isbosra, además de adoptar el título de Kagan, supremo comandante militar de su raza. Grievous y los Isbosra comenzaron una campaña contra los Ucs que acabó con la raza insectoide expulsada definitivamente del planeta. Pero la sed de sangre de Grievous no acabó ahí y trasladó la guerra a los mundos colonia de los Ucs, diezmando de manera drástica su población y prácticamente asegurando la victoria para la raza Kaleesh. Los Ucs pidieron ayuda a la República Galáctica, que mandó a los caballeros GED. La arma de Grievous como genio militar llamó la atención de Sanil, jefe del clan bancario intergaláctico, que veía en el legendario guerrero un valioso recurso como arma intimidatoria para la inminente guerra civil que se avecinaba. Grievous accedió a la oferta de Sanil, poniéndose al servicio como guerrero de por vida del clan bancario a cambio de que ellos se encargaran de pagar las abusivas deudas que tenían los de su raza. Tras aceptar, se le nombró comandante del ejército privado de droides del clan bancario. Wows añoraba su grupo de élite y pidió que el clan contratara sus antiguos compañeros, pero se negaron, por lo que pidió droides más inteligentes, con los que se sintiera cómodo en combate. Sanil aceptó y comenzó a producir los IG, 100 magnaguardas, droides con mayor inteligencia y adiestrados para combatir como sus antiguos camaradas. Eventualmente, Grievous descubrió que los UG estaban saqueando tumbas sagradas de Kaleesh. Viendo que la República Galáctica no tomaba cartas en el asunto, decidió romper su contrato y volver a defender a su pueblo. Sanil se disgustó sobremanera por esta decisión y ordenó que fuera asesinado, pero temía la venganza del Kaleesh en caso de que sobreviviera, así que conspiró con Poggle el menor, Darth Sidious y el conde Dooku, para contar con la servidumbre de Grievous de por vida. En Kale, Grievous y los Isbosra subieron a su nave de combate, el mártir, para retomar la guerra contra los UG, sin saber que Dooku, y Lipog le colocaron una bomba de iones en ella y manipularon la silla del comandante para que lo expulsara justo antes de la explosión. La nave explotó y se estrelló en el mar, Grievous fue expulsado de la nave y todos sus camaradas murieron en el incidente. Su cuerpo, desangrándose y en shock fue sacado del agua, y Dooku, usando una técnica SIT, evitó que su corazón sucumbiera mientras era llevado a Geonosis. Es en este momento que Dooku manipula a Grievous, metiéndole la idea de que fueron los Jedi los responsables del ataque al mártir. Tras ser informado de que su cuerpo estaba totalmente destrozado y que no podría jamás volver a luchar, Sanil le volvió a ofrecer el mismo contrato de servidumbre, otorgándole un nuevo cuerpo droide y la portu. Los inicios del general Grievous antes de ser reconstruido como un guerrero kiborg, el general Grievous era uno de los mayores genios militares que el pueblo Khalech había visto. Desde el duro planeta Khale, los Khalech habían conquistado las tierras y mares de su planeta y mostraban con orgullo su superioridad, luciendo máscaras talladas en los huesos de sus animales más temibles, el Mumu y el Karabak. Las familias guerreras iban pasando de padres a hijos estas máscaras de hueso, adornándolas con sangre fresca antes de cada cacería o batalla. Grievous utilizaba una de estas máscaras en su batalla contra los odiados Hux, una especie vecina. Estaba curtido en innumerables batallas en las que había acabado con los enemigos de Khale, tras las cuales volvía a casa con sus esposas e hijos, herido pero envalentonado, listo para entrar de nuevo en batalla. Cuando la guerra terminó, Grievous a una vida sin conflictos. Los récords de guerra de Grievous llamaron la atención de Sanil, el presidente del clan bancario intergaláctico. Sus contactos en el creciente movimiento separatista del conde Dooku habían provocado un profundo cambio y él empezó a buscar influencia y ventaja en la inevitable guerra civil que se estaba preparando. Vio en Grievous un valioso recurso. A cambio de respaldar las deudas de Khale provocadas por la guerra contra los Hux, el clan bancario consiguió los servicios eternos de Grievous como intimidador y como guerrero. Fue este fuerte espíritu guerrero el que se transformó en profundo odio, aturdimiento y rabia que marcarían su destino. El general Grievous, condecorado campeón de los Khalees, vencedor sobre tantos señores de la guerra Hux, triturador de los huesos de sus enemigos, fue herido fatalmente en un accidente de lanzadera. Su aliado Poggle el menor, Sanil saboteó la lanzadera de Grievous lo que provocó un terrible accidente. Suspendido en Bacta, el destrozado cuerpo de Grievous fue mantenido con vida. No había tenido un final indigno. No había sufrido la muerte de un guerrero. Los genios tecnológicos del clan bancario y las fundiciones geonosianas lo reconstruyeron. Ellos le ofrecieron su kiborg asesino como regalo al conde Dooku. Oku al principio quedó un poco desconcertado con su extraño subordinado, pero el Idard Sidious vieron su potencial. Dooku empezó a entrenar a Grievous con el sable láser y le dio su primera espada de luz, la de Sifo Díaz. Le sorprendió ver que la sutileza y finura del combate se había convertido en brutales ataques multiarma y esto contribuyó a los cambios en la guerra. En su base oculta a bordo de la estación espacial Trenchant enfrentó a sus favoritos a Sajven Tresidurge con Grievous para decidir quién iba a ser el comandante del ejército separatista. Grievous salió victorioso. Cuando Grievous fue reconstruido, se le dio una armadura de droide genérica con un sistema vital que luego serían la base del traje protector y de mantenimiento vital utilizado por Darth Vader. Lleno de vanidad, Grievous hizo algunas modificaciones personales, añadiendo los dientes de metal, las rayas sobre sus ojos para simular la máscara ósea de la tribu Kalechi y se hizo una nueva capa. Desde que supo que al unirse a los separatistas estaría en guerra continua con la república, talló las líneas en vez de pintarlas, haciéndolas permanentes. También se aseguró de que todos sus guardaespaldas vistiesen capas con el símbolo de guerra mumu impreso en sus capas. Guerras Clon su existencia se mantuvo durante cierto tiempo. En la batalla de Geonosis estuvo escondido en unas grutas, y allí mató a su primer Jedi sin revelar su existencia. Siguió matando furtivamente más Jedi y coleccionó sus espadas de luz como trofeos. Hizo amistad con Hangos Fett y cuando murió, adoptó a su hijo Boba Fett. Griebows dirigió muchas campañas desde búnkers protegidos, pero le gustaba la lucha con sus soldados sin alma en la primera línea de batalla. El general Hedid Ackman Barrek fue el primero en dar parte de la terrorífica figura de Griebows en el planeta industrial de Iporí, donde Griebows acabó con casi todas las fuerzas de Barrek. Siguiendo a tan sangriento debut, informes dispersos por Clonet hablaban de los numerosos éxitos en las campañas del general contra la república. Quiera descender en la superficie del planeta, fueron erradicadas en el espacio. Los únicos sobrevivientes fueron un grupo de siete Jedi. Sin misericordia, fueron asesinados todos menos tres. Ki Adimundi, Aayla Secura y Shaakti, quienes sobrevivieron gracias a la intervención de un comando especial de soldados Clon. El general consiguió la espada de luz del maestro Kruk, el cual quedaría vivo según se demostró, cuando apareció en la batalla de Saleucami. Griebows hirió los sistemas internos de la república a lo largo del corredor de comercio coreliano conquistando planeta tras planeta. Cuando Duro cayó tras un ataque concentrado de la confederación, los planetas más aislados del núcleo sintieron miedo por lo que el general podía ser capaz de conseguir. Los sables láser que el general Griebows llevaba en el episodio tercero pertenecieron a el maestro Hedy Purot, azul, el caballero Hedy Kruk, verde, la maestra Hedy Shaakti, azul, y el maestro Hedy Jumar, verde. Pero en algunas tomas se ve que usa el sable de Anarkin y uno similar al de Luque. Debido a su gran pericia militar, conquistó muchos planetas y el ejército confederado fue muy temido por la república. Su penúltimo enfrentamiento fue la batalla de Coruscant, la estrategia fue sublimi. Las fuerzas confederadas orillaron a la mayoría de los Hedy y las fuerzas republicanas a Enf. A lo largo de la galaxia durante las guerras clónicas, Griebows mató personalmente aproximadamente 100 Hedy coleccionando docenas de sables de luz como trofeos personales a pesar de su odio por la orden Hedy, su pasado como espadachín le hizo apreciar la artesanía envuelta en la construcción de sables. Lo siguiente es una lista de Hedy que se conoce que mató, Hedy, Lugar de Muerte Ady Gallia, Vospitib Bartone, Belsus Vincutrila, Coruscant Daakman Barrek, Iporifircran, Xagobafling Kibo, Belsus Foulmoudama, Coruscant Jmaar, Bandos Yacielos Ajeon, Sobre Coruscant Nistamal, Tobarsk y Pablo. Espero que os haya gustado dale me gusta si te pareció interesante un saludo y adiós y RayenderGamer08 adiós.